A Coruña, Sexta Noticias. Exactamente, situación de esas imágenes que os habían pasado en las últimas horas del Hospital Universitario de La Coruña, situación en estos momentos y el por qué está así, si tiene que ver o no los recortes, como pregunta Ramón Taziana. En estos momentos nos dicen los médicos y los enfermeros que a las 10 de la mañana había 60 personas para encontrarles una cama. Y nos comentan también que hay momentos muy puntuales del día en los que hay ambulancias fuera con pacientes esperando para conseguir una cama. Nos dicen que todo esto se debe a que la Junta no está sustituyendo ninguna baja a ningún médico que se pone enfermo, a ningún enfermero, ni tampoco las jubilaciones. Taziana, además has hecho una especie de gira hoy, tour, por algunos centros de salud. No sé si has podido contemplar en otros centros de salud de ahí, de A Coruña, pues situaciones similares a este que hemos visto de hacinamiento en las urgencias del Hospital Universitario de La Coruña. No solo en A Coruña, en Vigo, en el Meishoiro nos dicen que hay 22 pacientes hoy esperando por cama, más los 14 de ayer. Y aquí, en los centros de salud de A Coruña, hay una saturación también total en muchos de ellos. Los pacientes nos han comentado que están esperando incluso hasta cinco días para que les den una cita. Esto es que, por ejemplo, si yo hoy me pongo enferma, cojo un catarro, llamo para que me atienda mi médico de cabecera y me pueda atender dentro de cinco días. En ese tiempo, probablemente, o ya me habré curado con los remedios de la abuela o con un médico privado. Para explicarles todo esto, tenemos hoy con nosotros a representantes de este Hospital de A Coruña y, en concreto, a la presidenta de la Comisión de Centros, Natalia Tallón. Buenas tardes. Marina Tallón nos dice. A todo esto se nos está uniendo que la Junta acaba de decretar que ustedes, los funcionarios, todos los funcionarios, cobrarán mucho menos durante los 21 primeros días de baja. Sí, eso es cierto. Durante los tres primeros días de la baja, el personal funcionario cobrará solo el 50%. El problema se magnifica en la sanidad porque los sanitarios no somos un personal especial. Nuestros usuarios son los pacientes. Como usted comprenderá, si yo estoy enferma, tengo fiebre y tengo que venir a trabajar, eso va a repercutir en mi paciente al que estoy atendiendo y a todos los demás compañeros porque ya estamos normalmente en contacto con múltiples patologías, con virus, gérmenes, bacterias, etc. Y entonces eso es muy peligroso para el propio paciente. Marina Tallón, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta que nos estamos haciendo aquí en este debate, en Al Rojo Vivo, es estas imágenes que hemos visto, la situación ahora mismo en esos centros de salud, en el hospital universitario donde usted trabaja, ¿se deben a los recortes en el gasto? Bueno, no todo es debido a los recortes en el gasto. Efectivamente, eso influye de una manera importante, sobre todo porque la atención primaria sí que se está recortando en Galicia y cuando un paciente acude a su primer nivel asistencial, que es su médico de cabecera, su médico de familia, no puede ser atendido en ese momento en el día porque ese médico no está sustituido, no está por el motivo que sea, evidentemente el paciente quiere solucionar su problema. Y la única manera que tiene para hacerlo es acudir a los puntos de atención continuada de la urgencia extrahospitalaria o a los servicios de urgencias. Entonces nosotros, evidentemente, nos vemos saturados a la saturación ya habitual que tenemos todos los días del año. Señora Tallón, la imagen que hemos visto, estas imágenes que hemos visto en las últimas horas aquí en las sextas noticias de ese hacinamiento en las urgencias, ¿se reproducen de igual manera o peor o de manera algo más suave en otros centros hospitalarios de Galicia? Sí, yo pienso que la saturación de los servicios de urgencias en estos momentos es similar en todos los centros de Galicia. Con el repunte, efectivamente, en esta estación del año de las enfermedades respiratorias, la gripe o lo que usted quiera, evidentemente aumenta las urgencias. Pero nosotros el grado de saturación, en concreto en el hospital al que yo represento, es una saturación permanente. Nosotros todos los días del año tenemos pacientes pendientes de ingresar en sus plantas correspondientes. Eso significa que las dependencias de urgencias están ocupadas por pacientes que no tendrían que estar allí. Eso merma la calidad asistencial para todos y no debería de ser así. La estructura que tenemos nosotros en nuestro hospital, evidentemente estamos en vías de que se abra un nuevo servicio de urgencias, pero hay que darle solución a los problemas que tenemos ahora. En concreto, no podemos estar esperando y dirimiendo esa situación hasta que se abra el nuevo hospital. Se ha denunciado por parte de la Comisión de Centro y por parte de los profesionales que trabajan en los servicios de urgencia esta situación durante años y no se han tomado ni una sola de las medidas que la Comisión de Centro había aportado a la gerencia del hospital. Gracias, señora Tayón. Solo una pregunta más. Veo que llevan prácticamente todas ustedes una especie de lazo negro. ¿Tiene algún motivo, alguna simbología? Bueno, sí. Esto es por la muerte de la sanidad pública lo que queremos transmitir al usuario. Hemos hecho manifestaciones en todos los centros sanitarios de Galicia y es lo que quiere representar la muerte de la sanidad pública como sigamos en esta situación y si siguen los recortes nos transformaremos en un hospital de beneficencia. El que tenga dinero pagará su entidad privada. Gracias, Marina Tayón, desde ese hospital universitario de Acoruña.